En Nueva York, Puerto Rico y Santo Domingo Dicen que se ha formado un tremendo ritmo Ellos le llaman la salsa de ahora Ellos le llaman salsa de ahora En Panamá, Venezuela y en Colombia Y en Curacao, México y en Perú Todo el mundo se aclama ahora Y en todo el mundo se aclama ahora La salsa ahora está de moda Está de moda la salsa ahora En el África lejana se escuchaban los tambores Le mezclamos ritmos latinos y esto se llama salsa señores La salsa ahora está de moda Está de moda la salsa ahora Santo Domingo con su merengue, Puerto Rico con su bomba Y de Cuba la charanga, el mambo y el sol y la cumbia de Colombia La salsa ahora está de moda Está de moda la salsa ahora La salsa ahora está de moda la salsa ahora Y de Cuba la charanga, el mambo y el sol y la cumbia de Colombia La salsa ahora está de moda, está de moda, la salsa ahora Donde quiera que yo me pare a cantar mi salsa sabrosa Todos con alegría la gozan, pues es lo que está de moda La salsa ahora está de moda, está de moda, la salsa ahora Es lo que te traigo salsa, señoras y señores No me importa si eres americano, mente mano para que goces La salsa ahora está de moda, está de moda, la salsa ahora En Nueva York se baila la salsa, en Venezuela y en Panamá Pero seguro estoy de que Puerto Rico en salsa es la capital Salsa con la sociedad 76 Está de moda, la salsa ahora La salsa se está dando a conocer, caballero se lo digo ahora Está de moda, la salsa ahora Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo la claman ahora Está de moda, la salsa ahora Apoya mi salsa ahora, que reirámos, se lo implora Está de moda, la salsa ahora